Ahora bien, vamos a cambiar totalmente de información. Déjenos comentarle que en las últimas horas se ha presentado otro siniestro. Estamos hablando de otro incendio estructural. Ahora, el escenario fue en la zona 7 capitalina. Presten atención a las siguientes imágenes, porque esto sucedió en la tercera avenida 11-49 de la zona 7 en la colonia Landívar. El inmueble que se quemó totalmente fue una bodega de material reciclable. Enrique Eduardo Domínguez Tiriquis, de 25 años, estima las pérdidas aproximadamente a 15 mil quetzales. 20 elementos de bomberos voluntarios llegaron a este punto para poder sofocar las llamas, que de hecho amenazaban con propagarse a las viviendas aledañas. Dos camiones contra incendios estuvieron presentes también en el lugar para poder sofocar estas llamas y que el insumo de agua sea suficiente para lo que se necesitaba en este caso para tratar de sofocar a su totalidad estas llamas. Dos cisternas y se utilizaron alrededor de 5 mil galones de agua para poder sofocar totalmente estas llamas. Lo que estamos observando en estos momentos precisamente es en el momento exacto cuando los paramédicos de bomberos voluntarios, el equipo apagafuegos, se encuentra en las afueras de este inmueble tratando de operar desde afuera, ya que todo su interior se estaba quemando totalmente, todo el interior estaba ardiendo en llamas. Recordemos que en su interior había material reciclable y este hasta cierto punto es material inflamable y se propaga las llamas, se propaga el fuego aún más, de manera más sencilla, de manera más intensa. Es así como estamos observando estas imágenes, esto sucedió anoche y es así como se lo presentamos para que usted pueda tener un conocimiento de lo que sucede a nuestros alrededores, pero sobre todo tener también las precauciones del caso. Hasta el momento lo que han manifestado es de que posiblemente haya sido un cortocircuito el que haya generado este incendio. Vamos a estar pendientes, más adelante uno de nuestros equipos estará visitando el lugar para observar cómo amanece. Importante ver estas imágenes, observe cómo las personas se aglomeraron de un momento a otro para observar qué es lo que estaba sucediendo. Eso sí, a unos cuantos metros de distancia para también resguardar y no poner en riesgo y en peligro la vida de cada uno de ellos, pero en muchas ocasiones se ha dado que los mismos vecinos o los mismos propietarios intentan estar allí a la par de estos socorristas y lo único que hacen es intervenir en la rápida acción, en el trabajo que ellos vayan a realizar para tratar de sofocar el fuego. Así que por favor, el llamado de atención es también para cada uno de los guatemaltecos en el momento exacto cuando se vean ustedes en una situación como esta, que por favor dejemos el espacio libre, el espacio que sea de total acceso para los socorristas ya que ellos están debidamente entrenados y tienen todo el conocimiento específico para poder realizar cada una de las labores y procedimientos que corresponden ante estos siniestros. Gracias por ver el video.